Hola amigos de Presidente Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un análisis importante sobre qué es lo que está pasando con Bitcoin a corto y mediano plazo, sobre todo porque hay una información muy valiosa que tenemos que comprender, así como también la influencia de la bolsa y cómo la bolsa puede estarse desarrollando pronto. Antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestro Telegram que es completamente gratis, así como también en nuestro Instagram donde de forma diaria estamos compartiendo información valiosa, estamos compartiendo análisis, estamos compartiendo actualizaciones de mercado y muchas cosas importantes. Entonces, para comenzar, chicos y chicas, prestan atención a la información. El día jueves, es decir, dentro de 24 horas para el momento de estar grabando este video, el día jueves 10 de febrero, este jueves 10 de febrero, a las 8.30 de la mañana, hora Nueva York, tenemos el informe CPI. ¿Qué es el CPI? Básicamente es el reporte de inflación en los Estados Unidos. Y por qué el tema de la inflación es un reporte muy importante, que no solamente afecta a la bolsa, sino también a Bitcoin. Les voy a explicar por qué, ya que esto es valioso que lo comprendamos. A grandes rasgos, la situación es esta. Tenemos por un lado a la Reserva Federal, tenemos a la poderosa Fed, que por supuesto genera políticas monetarias. Esas políticas monetarias pueden ser expansivas, es decir, donde la Fed está inyectando dinero, la Fed está inyectando capital a los mercados, es decir, a la bolsa, es decir, a Bitcoin. Bueno, a Bitcoin directamente no, pero obviamente cuando la Fed inyecta capital a los mercados, ese capital se distribuye a la economía, a muchos lugares, incluyendo a la bolsa, incluyendo a Bitcoin, a muchos lugares. Es decir, se abre el grifo del dinero. Pero cuando la Fed está con una política monetaria contractiva, contractiva, eso lo que causa es que el dinero empieza a salir de los mercados. El dinero empieza a salir de la economía y se dirige hacia la Fed. El dinero empieza a salir de múltiples zonas. ¿Cómo hace eso la Fed? Mediante dos mecanismos importantes. El primer mecanismo es un alza en los tipos de interés. Cuando la Fed causa un alza en los tipos de interés, en las tasas de interés, lo que hace es que automáticamente pedir prestado se hace más caro. Se hace más caro pedir prestado para lo que ustedes quieran, para invertir en los mercados, para invertir en la bolsa, para comprar Bitcoin, para comprar una casa, para comprar un auto, para lo que ustedes quieran, el pedir prestado se hace más caro. Y muchas empresas dependen de financiamiento para poder invertir en bolsa, invertir en muchos mercados. Y la segunda forma es mediante la venta de bonos. La Fed tiene en su balance general una cantidad de bonos inmensa. Y si la Fed vende esos bonos al mercado, el mercado lo compra con dólares. Esos dólares, una vez entran en la Reserva Federal, se quedan ahí guardados. Entonces, básicamente, la Fed, mediante la venta de los bonos, lo que hace automáticamente es sustraer los dólares, sustraer el dinero del mercado. Entonces, si el mercado empieza a ver un... alzan los tipos de interés y al mismo tiempo una venta masiva de bonos por parte de la Fed, se empieza a drenar el dinero. Y cuando se empieza a drenar el dinero, automáticamente los mercados caen. Es decir, no hay ciencia en esto. Automáticamente los mercados corrigen o tienen caídas, puesto que no hay liquidez. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque el día de mañana tenemos el reporte de la inflación. El reporte de la inflación. ¿Y qué es lo que pasa? Que según como venga ese reporte, la reunión de marzo, la reunión que tiene la Fed en marzo, va a ir muy ligada al corte del reporte que tengamos el día jueves. Si el reporte inflacionario es menor a las expectativas del mercado, eso es alcista para todos los mercados, puesto que la Fed no va a tener necesario que ser extremadamente agresiva con la bolsa y evidentemente con todos los demás mercados, incluyendo a Bitcoin. Adicionalmente, si el reporte inflacionario es muy alto, eso los mercados lo pueden interpretar eventualmente de mala manera, debido a que eso obligaría que la Fed en marzo sea muy agresiva. Ese es el discurso que obviamente se está desarrollando actualmente en Wall Street y en los mercados financieros. Sin embargo, hay varias cosas importantes que les quiero comentar. El primer punto es que no todo es blanco, no todo es negro. Especialmente porque muchas personas tal vez no han estudiado un poco el tema de la bolsa o, por ejemplo, no han estudiado de forma, digamos, completa la situación. Miren, para darles un ejemplo, cuando se dio la famosa crisis de las hipotecas subprime, la Fed aproximadamente desde el año 2006 había empezado un incremento en los tipos de interés, había empezado la Fed a ser agresiva, la Fed había empezado a ser agresiva con los mercados aproximadamente en el 2006 mediados del 2007. ¿Pero qué ocurrió? Que la bolsa en ese entonces no existía el glorioso Bitcoin año 2006 aproximadamente, pero en este caso la bolsa tuvo un periodo alcista final, valga la redundancia, pero tuvo un periodo alcista final antes de que se desarrollara un crash. Obviamente este crash fue también aparte de las hipotecas subprime, también influyó el tema de las tasas de interés de la Fed, pero al momento en que la Fed empezó a ser agresiva, agresiva, el mercado no se cayó inmediatamente, ¿ok? Sí tiene muchísimo peso y por eso los mercados hoy en día están tan inestables y con tanto miedo, pero un impulso final antes del desarrollo sí se llegó a generar. Entonces, ¿cuál es el punto aquí con esto? El punto aquí con esto es simple y les voy a decir cuál es el punto aquí con esto, que si el reporte de la inflación es muy alto el día de mañana y la Fed empieza a ser muy agresiva en los mercados, es decir, en el mes de marzo empieza a ser muy agresiva, tal vez no signifique que el mercado caiga inmediatamente, igual eso nos lo irá diciendo la gráfica, igual eso nos lo irá diciendo la gráfica, pero existe la posibilidad de que si la Fed empieza con un discurso agresivo, el mercado tenga unos últimos meses, un último periodo alcista, una última zona de impulso alcista, históricamente lo ha tenido, ¿ok? y posteriormente ya ahora sí inicia un movimiento correctivo, un movimiento de estilo crash, es decir, un movimiento ya de caída que bueno, ¿a qué números pueden llegar? Pues bueno, para eso hacemos otro video después, déjenos el pulgar arriba y en los comentarios si en algún momento quieren que hagamos otro video explicando de hasta dónde podría caer la bolsa cuando eventualmente una política monetaria de la Fed agresiva cambie la tendencia, pero el punto aquí es que puede existir un periodo donde la bolsa alcanza sus últimos máximos antes de que completamente se le dé vuelta a la tendencia producto de la contracción de la masa monetaria por parte de la Reserva Federal. Ahora, entendiendo esto, entendiendo esto, analicemos la situación con los mercados y empecemos por ejemplo con el SP500. El SP500 está en una situación muy interesante. En primer lugar, la zona de los 4,280, esto es lo que nosotros llamamos un soporte crítico. ¿Qué es un soporte crítico? Es un soporte que es muy importante debido a que si el SP500 llega a perder los mínimos de 4,280, puede generar un movimiento de caída en cascada. ¿Qué es una caída en cascada? Es un movimiento de caída agresiva hacia targets importantes. Si eso se llega a desarrollar, eso va a tener una influencia muy negativa sobre Bitcoin. Sin embargo, por eso hay que prestar atención, por eso hay que prestar atención. Resulta que en este momento el SP500 está nuevamente testeando una resistencia y si esta resistencia de los 4,600 avanza hacia los 4,700 y rompe esta zona al alza durante el mes de marzo, tal vez que los mercados como ya han descontado una FED agresiva, al final de cuentas terminan moviéndose al alza, podría generarse esos movimientos alcistas incluso si la FED es agresiva al alza. ¿Por qué? Por lo siguiente, como mencionamos, en el crash del 2008, es decir, el crash de las hipotecas suprime en la recesión financiera entre los años 2007 y 2009, la FED empezó a ser agresiva aproximadamente en esta zona, es decir, aproximadamente en esta zona fue cuando la FED empezó a ser agresiva. Los mercados, después de que la FED empezó a ser agresiva, terminaron subiendo hasta un 30% más antes de que finalmente llegaran a su máximo completo e empezaran la caída. Entonces, si el SP500 logra romper la zona o el rango de los 4700, podría, aún cuando la FED presupongamos en marzo sea agresiva, pongamos por aquí más o menos esta fecha de marzo, mediados de marzo, para cuando mediados de marzo la FED empieza a ser agresiva, el SP500 podría incluso tener una valorización de hasta un 30%, esto le daría más o menos un valor aquí cercano a los 6000 puntos y una vez tenga esa valorización podría iniciar ya ahora sí un irremediable cambio de tendencia. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Bueno, pues que para eso ocupamos una bola de cristal, pues si quieren, no sé, me pongo a tirar las cartas del tarot, pero obviamente es una broma, sin embargo, les comento algo, cuando la FED hizo eso en estos años, incluso pues pasó un tiempo, es decir, antes de que las tasas de interés y una política monetaria contractiva hicieran un crush en los mercados, es decir, anularan ya la tendencia alcista de la bolsa, pasó, pues bueno, en su momento pasó un año y una cantidad de meses considerable, entonces, pues bueno, supongamos que incluso si los mercados en este momento tienen mucho miedo y en marzo se empieza con una política monetaria agresiva, pues bueno, no sería irracional pensar que puede desarrollarse una cantidad de meses interesantes, incluso se podría prolongar hacia la 2023, se podría prolongar hacia inicios del 2023, finales del 2022, o por lo menos un buen desarrollo dentro de este año, es decir, que aunque todo el mundo tiene miedo en bolsa en estos momentos, el SP500 todavía podría tener un impulso final, un impulso final significativo antes de que en marzo una política monetaria de la FED agresiva comience, de hecho, que incluso en el mes de enero y en el mes de febrero, igual, la FED ha estado comprando bonos, cuando la FED compra bonos, como expliqué, expliqué hace unos minutos que si la FED vende bonos, contrae la masa monetaria, y ocurre lo siguiente, cuando la FED compra bonos, cuando la FED compra bonos, la FED se deja en su hoja de balance los bonos, pero le envía dólares al mercado, entonces, técnicamente, en el mes de enero y en el mes de febrero, los mercados han llorado y han pasado llorando y chillando, pero igual la FED está imprimiendo dinero, es decir, el niño el niño está llorando, pero igual el papá le está dando el dulce, entonces, al final, igual, en el mes de enero y de febrero, la FED ha seguido imprimiendo dinero, o sea, la FED está teniendo un discurso, digamos, hasta cierto punto agresivo, pero si ustedes ven sus hechos, la hoja de balance de la FED se ha incrementado en estos meses, o sea, la FED está amenazando, pero al mismo tiempo sigue dándole plata al mercado, entonces, eso es un aspecto que también nos hace pensar de que se está sobre exagerando, al menos por ahora, ya cuando las políticas monetarias agresivas entren en vigor, mencioné de que es posible que los mercados tengan un último impulso al alza, y eso puede beneficiar a Bitcoin, y cuánto tiempo va a durar ese impulso, pues no lo sabemos, tenemos que ir poco a poco, puede durar desde un año a varios meses, no sé, seis, ocho meses, o incluso hasta dieciocho meses, ya más de eso no quiero irme hacia adelante, ahora, volviendo al tema del S&P 500, vamos a ver mañana el comportamiento que tenga luego del reporte de la inflación, el comportamiento del S&P 500 usualmente tiene influencia sobre Bitcoin, no quiere decir que le tiene que replicar igual, pero sí tiene influencia sobre Bitcoin, porque evidentemente este es un termómetro del mercado, y si todos los mercados tienen miedo, eso se refleja también en Bitcoin, ahora, entrando de lleno a Bitcoin, vamos a mencionar varias cosas importantes, primero, primero, Bitcoin para la época del año 2008, de la época de la crisis Supreme, Bitcoin no existía, en ese momento papá Satoshi estaba trabajando en esto, ahora, ¿cuál es la situación que quiero comentarles aquí? La siguiente, miren, resulta que si la bolsa tiene ese impulso final antes de que las políticas monetarias le hagan caer, Bitcoin podría también tener un impulso final al alza, es decir, Bitcoin podría tener también un impulso final, sobre todo porque hay varias cosas, punto número uno, va a tomar tiempo que las políticas monetarias agresivas de la FED se desarrollen, incluso si lo anuncian, va a tomar tiempo, antes de que eventualmente se seque el grifo del dinero, punto número dos, punto número dos, en este momento tenemos la mayor liquidez de dinero en los mercados financieros de la historia, de la historia, entonces, entonces, pues bueno, prácticamente va a tomar tiempo hasta que toda esa liquidez se recoja, toda esa liquidez igualmente podría entrar en Bitcoin, igualmente podría entrar en la bolsa, igualmente podría desarrollarse en los mercados, y punto número tres, el SP500 también podría enfrentar un ciclo, un último ciclo agresivo de mercado, y Bitcoin también podría enfrentar un ciclo agresivo de mercado al alza, entonces, para que me entiendan la situación de la FED y la masa monetaria, es como si, no sé, te dijeran que tu cerveza favorita, la fábrica de tu cerveza favorita va a parar la producción, entonces, si nos gusta la cerveza modelo, si nos gusta la cerveza Heineken o la Estela, digamos la Heineken, resulta que la cervecería Heineken va a dejar de producir cervezas, entonces, usted se encuentra muy triste, pero bueno, tal vez pararon la producción, pero dentro de la fábrica quedan chorroscientas mil cajas de cerveza, entonces, de aquí a que nos bebamos todas las cervezas que quedan dentro de la fábrica, pues yo creo que tenemos tenemos para bastante, tenemos para bastante, lo mismo ocurre con los mercados, la FED dice que va entonces a empezar a implementar políticas agresivas, pero con la cantidad de dinero que en este momento ya se imprimió entre 2020, 21 y 22, porque en enero y febrero igual el mercado, la FED ha comprado bonos, tenemos suficiente liquidez para muchas cosas importantes, ¿ok? Entonces, en el caso de Bitcoin todavía existe liquidez, aun si la reunión de marzo es agresiva por parte de la FED, aún hay dinero de sobra en el sistema para que Bitcoin pueda eventualmente tener un movimiento alcista. Ahora, ¿cuál es el punto que aquí hay que comprender si queremos ver a Bitcoin teniendo un movimiento alcista que lo lleve a máximos? Les voy a comentar el punto más importante y ya después lo vamos a segregar, es que se mantenga por arriba de los 33 mil dólares. Ese es el punto más importante. Como a Bitcoin se le ocurra perder los 33 mil dólares, podría ya ahora sí iniciar un movimiento espantoso a la baja. Entonces, no es un tema de, ah, puede subir o puede bajar. No, no, eso es una tontería. El que dice eso es que simplemente no comprende probabilidades. En este momento, en esta zona, la probabilidad es que Bitcoin pueda continuar al alza una recuperación que como primer target lo pueda llevar a 55 mil y después lo pueda llevar a 63 mil. Ya si se rompe esa zona, ya podemos hablar de nuevos máximos, que los 80, que los 100, que los 200, que los 500, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, el primer target al que Bitcoin puede llegar son los 55 mil dólares y posterior allí los 63 mil. ¿Dónde se puede colocar stops? Si, por ejemplo, usted realiza compras escalonadas en esta zona, usted puede colocar un stop por debajo del nivel de 37. Digamos, en los 36 mil, por ejemplo, es una zona 36, 35, es una zona agradable para pensar en un stop. ¿Por qué? Porque si Bitcoin cae a los 35, ya se puede desplomar a 33 y de 33 desplomarse hasta esta zona. Entonces, no es un tema de puede subir o puede bajar. Eso es una tontería decir eso. Es un tema de que tenemos las probabilidades a favor de que el mercado suba, entonces compramos. De hecho, que yo estoy comprado en el mercado, yo estoy ya adentro del mercado. Esta es una zona donde hay mayor probabilidad de que el mercado suba, entonces usted compra. Ahora, como usted es una persona racional, es decir, como somos seres inteligentes, después de millones de años, como tenemos un cerebro desarrollado, lo que hacemos es que ponemos un stop loss y como ponemos un stop loss, si el mercado se cae a la zona del stop loss, pues no salimos del mercado porque se puede ya a partir de allí caer. Es más, si usted pone el stop loss en 36 mil y el mercado viene y se cae a 32, por ejemplo, rompiendo el mínimo, se puede plantear una orden de short o de venta en corto, se pone un stop aquí arribita y opera esto a la baja, si usted quisiera hacerlo. Evidentemente, ya ahí lo veríamos, pero uno simplemente comprendiendo que las probabilidades son mayores para ir al alza, simplemente entramos a la compra escalonada porque Bitcoin puede trabajar este rango y se pone un stop por debajo del nivel de 37. Ahora, ¿qué se puede desarrollar aquí en esta zona? Por ejemplo, si vemos el gráfico diario, vemos algo importante. mencionábamos de que la zona entre 41 y 44 es una zona apta para compras escalonadas porque aquí hay mayor probabilidad de ir al alza. Como mencioné, por debajo del nivel de 37 mil es donde se pueden poner stops y ya por debajo de 33 mil esto es un desastre a la baja. Ahora, ¿qué ocurre? Que si Bitcoin logra romper los 46 al alza, si logra romper los 46 al alza, ya podría tener un avance hacia los 55 que mencioné que era el primer target y de ahí un avance hacia la zona de 60 mil dólares. A partir de allí veremos si logra romper las resistencias finales e ir a máximos o si ya a partir de ahí se vuelve a rechazar el mercado. Para ese momento, si hemos comprado desde la zona púrpura, pues obviamente estaremos en buena ganancia, estaremos en una buena valorización de capital. Entonces, simplemente a tener paciencia. Ahora, todo esto también se va a ir desarrollando dentro de lo que la bolsa también se vaya comportando, pero como les mencionaba, es muy importante saber que perder los 37 mil dólares podría ser la receta para el desastre a tener caídas hacia los 30, hacia los 26 o hacia los 15. En este momento, este panorama es de menor probabilidad en mi opinión, por eso es que en esta zona estoy estado comprando, bueno, de hecho que desde niveles menores, pero no voy a entrar en ese tema. El punto es que compras escalonadas entre los niveles de 44 y los 41 es una zona apta y una zona propicia para comprar y uno simplemente pone un stop debajo de los 37, no sé, 36, 35, cada uno lo hace a su gusto porque si hay mayor probabilidad de ir al alza, pues eso simplemente significa que operamos hacia la probabilidad más fuerte. Entonces, puede subir o puede bajar, pues obvio, pero como hay mayor probabilidad de ir al alza, usted pone el dinero aquí, usted pone el dinero donde hay mayor probabilidad, pone un stop loss y cuida su capital y listo. Si resulta que se cae, pues bueno, cerramos las posiciones, aplicamos el stop y nos salimos del mercado y ya está y la vida sigue. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que siempre y cuando mantengamos los 37, el mercado podría tener una recuperación. Ahora, no sería raro que con el informe del CPI del día de mañana exista cierta volatilidad, bueno, del día del jueves, dependiendo de cuándo veas este video, va a haber volatilidad que incluso esa volatilidad hasta podría ser favorable para recargar más posiciones dentro de este rango. Cuando se logre romper los 46 es cuando podremos ver un movimiento hacia el nivel de 55. Si lo hace mañana, perfecto, pero si no, igualmente tendremos espacios y zonas para pensar en una compra. Ahora, lo que les quería mencionar también era el tema de la dominancia, la dominancia se ha estado manteniendo bastante estable y también el tema de la capitalización de las altcoins. La capitalización de las altcoins ha estado subiendo, lo cual es muy positivo. Entonces, veremos cómo se desarrolla Bitcoin en las próximas horas y el día de mañana y en el próximo video estaremos hablando de las altcoins. Muchas personas nos están dejando en los comentarios las altcoins que les gustaría que analicemos. De hecho, que en el video pasado se los pedí, hemos anotado la lista de altcoins que han puesto en los comentarios, se los agradecemos mucho y en los próximos videos estaremos trabajando el tema altcoins una vez el panorama de Bitcoin se desarrolle después del informe del CPI. Ahora, por favor, déjenos en los comentarios cuál es su opinión y cuáles son las altcoins que les gustaría que analicemos. Porque yo les digo una cosa, este es el gráfico de la capitalización de las altcoins. Como esta capitalización se le ocurra seguir subiendo, las altcoins pueden tener movimientos alcistas muy buenos y es que no embalde por ejemplo Litecoin de hace una semanita y media a hoy va un 38% arriba o por ejemplo Ethereum la semana pasada estaba en 2500 hoy está un 27 24% arriba entonces hay muchas altcoins BNB por ejemplo también puede tener mucho potencial vamos a estarlas analizando en el próximo video que hagamos posiblemente el día viernes así que pues bueno déjenos en los comentarios cuáles altcoins les parecen interesantes y que por supuesto el más importante de todos Bitcoin le vaya de buena manera una vez se desarrolle en estos escenarios y que la comprensión del mercado en este momento nos pueda servir que esta información les sea de mucho provecho espero que se encuentren muy bien y no olviden dejarlo en los comentarios muchas gracias y hasta luego y 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